Recautó y agregó que, esto es el proceso muy significativo para el fortalecimiento de todo el partido. Encomendó a los miembros nevropolíticos que tienen ejemplos de instruir en toda la escuela un sistema revolucionario de estudios y una rigurosa disciplina escolar. Cuando todo el partido se haga lo estudioso, además de ser iniciador y trabajador, podrá seguir ostentando el poderio de más que un partido socialista. El poderio es probado en lo político, no tanto en la organización, pero en la ideológica, el liderazgo y la disciplina, lo que se llama en la escena. Observando la primera clase que recibían los estudiantes de curso de recasificación, después de que se ha acertado en toda la elección, recorre la idea revolucionaria de Chuchu que demuestra plenamente su vigencia eterna al ser consolidada después de su creación en los caibones de la revolución coreana La revolución racialista es en la revolución comunicación. ¡Gracias!